Tendou Banshou Bueno, como dijo mi amigo Kie Agarra las... Recompensas del árbol Vamos a hacerle caso, que desastre Una por una, weón Va a tardar, weón Un 50 kilómetros Mira al ver un botón donde diga Aceptar recompensas todas No, no, no Alguna guía, a ver, adiós Si, es para vilos Para guía del corazón de Yai Ming Las coronas son de Yai Ming, weón Y eso de Yai Ming, weón Que iba a decir Y la peor delicacia, que cereza todavía te daba 3, weón Y lo para acá Si, eso es cierto Y es verdad, son muchas guayas, no? Yo digo Drago Pero viste que cada click que haces 50.000 de E Demoras, weón Si, eso no invierto, weón Si, eso no invierto, weón Vas a salir millonario, weón Como con 3 millones ¿Cuántos tenías antes, Drago? En 2 puntos y algo Te había gastado todo, incómodo Tengo 2, no 2, no sé cuántos 2 y algo Ah, decía yo 2 y algo, si tenía más de 10 ¿Dónde veo? En la bolsita En la bolsita, ahí está Ahí está, no? 3 millones 3 millones Mira, ya sube mi experiencia, weón No sé, pero parece que a Drago le gustan los 3 ¿Cuántas tiradas tenemos? ¡Ceenta YUNO! Oye, no, en serio ¿Demora cuánto tenés? ¡30 millones! 3 millones 3 millones No, parecía 30 No, 30 millones es mucho No, no me enseñes Me casualiza porque mira toda la speed está llegando, viste No, yo vine más de 7 dígitos Oye, es verdad, tengo 30 millones 3 millones ¿Para? ¿En serio? Sí, mira, son 3 dígitos ¿3? 3 ¡Qué mierda! Hoy todo lo que va, ¿no? Hoy todo lo que va, ¿no? Soy morax Saco dinero de Lord, ¿no? Para maizar todos sus talentos Como 2 meses Drago en vez de cagar sobre esto Se caga en la moneda, weón Bueno Empezamos, chile A ver, ¿qué me da ganas? Y dicen que John es palmado, weón Entonces, la historia La vez pasada La vez pasada Para la gente que sepa Hemos obtenido a Bill Esperemos que salga mona o ti Y vamos Let's go Y estirad Uy, sale algo de 4 ¿De 4 está? ¿Qué quieres? La Ningua Pues si sale Ningua sería chido, ¿ah? Si, 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 Ningua Uy, me coba ya No quiero la idea No, ¿qué es verdad? Por lo menos un personaje Un Beneth ¡Vamos, Vene Tzai! Bueno, que me salga por lo menos una Amber o una Lizard por lo menos. Vene Tzai. ¡Vamos! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo Tzai! Bueno, no importa. Es un tiro reciclable. El Drago ya lo tiene como Tzai. ¡Vene Tzai! ¡Ven Tzai! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chico! ¡Chico! ¡Me han salido! ¡Uuu! ¡Buenos! ¡Tan ganas de salir una! A ver... ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Bueno, por menos salí personal. La próxima va a ser directamente 4-5. Va a salir algo de 5 ahora. ¡No! No salió nada. Sí, va a salir, va a salir. Va a salir mona. Ya, es que no se va a ganar. ¡Oh, mío! Estaría una ficha, ¿no? La torreta Electro. No te la hicieran a Venner o ninguno. ¡Uy! ¡Otro tiro reciclable! ¡Mira! ¡Oh! Estos tiros guardados para Jamie Cuatro. Vamos a ver. ¡Vamos! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Me salió! ¡Oh! ¡Tabar, eh! Y me sale Rosaria, estaría chido. Ajá, es cierto. Habías empezado con 10 tiradas, ¿no? Sí. No, no. Y llevaba 6 tiradas. Sí. Y una lanza puleada, ¿no? ¡No! No sé cuánto has tirado ahorita, ¿30? Voy, este... 70, 50... 60 va con esto. ¡Vamos! Mira, salió... Bueno, es buen personaje. Sin Q, ¿me salió? Sí. Bueno, salió Beiro. Bueno, otro personaje. Bueno, lo bueno es que son, este, para reciclados, ¿no? Sí, va. ¿En serio que Drago no usa 5? No. No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Que salga 5! ¡Oh! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pasa, Beiro? ¡No! ¡No puede ser, Beiro! Tiene que tener una guardada esa, tío. Una lingua. ¡Ultimo acorde! ¡Ultimo acorde! Mejorado. Tengo tiradas. ¡Una tirada! Un destino, 99... 1% probabilidad, 99% fe. Vale, 5 ahí. Oye, ¿en la estatua de los 7 hay permanentes? Sí. ¿Sí? Tiene que ser todo mi destino a esas últimas 10 tiradas. ¿Seguro? ¿Seguro? También a la hora... Bueno, es que tú no te dedicas a subir los talentos a todas las personas, eso a los que usan. Me dan brutos gemas, ¿no? Me dan tirar. Ofrecer todo, a la verga. ¿Ofrezco todo? No, intenta ofrecerlo, porque eso va cambiando. La recompensa. A la verga, literal, va cambiando. Nivele. Nivele. Ah, me dios, nada. Me dios, nada. Me dios, nada. Me falta en tu voz. Ah, ¿qué? ¿No te sale ahí a un lado lo que te dieron? No. No me sale nada. No, mira. Mira, ahí está. Ahí está. Ahí está. Al lado de ver. Estaba en recompensa. Decía yo que no te salía. Mira. Mira, me están buffeando con protogemas. Kigen. Vos, protogemas tiene experiencia, me. Kigen. Eso no. 90, viene esto. ¿Se recompensa? Y hay mico, y hay mico, y hay mico. Y seis. Igual creo que hasta esta actualización se puede llegar hasta 40, ¿no? No, podría haber llegado más. Tiene que usar las llaves también. Sí. Tengo seis, man. ¿Una por una? Sí, así sufre. Sí, así sufren. En cuatro me sale. Vamos. ¡Vamos! ¡No! Dibro cuñado. No. ¡No! ¡Echo tu vida! ¿Cómo es que está acá? Que mierda 80 con este A la verga Con este creo que está 80 ¿Quién sale? Toma a la verga No lo tenía Toma 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 Hoy es nuevo para mí Bueno Puedes sacar más protogemos Si Ahora lo tengo Ah, pero tienes más tiradas con él Es cierto Subes al 80 Súbelo al 20 Y haciéndolo que no pide nada Y tienes una tirada más Bien pensado ¿Tú no sabes? Hay que mejorarlo Uy, 800 El tiro es 80 Cuéntame Ay, tengo que matar al Kuboku Leado de fuego Pero tienes una tirada más Pero tiene que ser Tienen que ser 80 ¿Puede salir Doral? No creo No creo Me bajan la autoestima ¿Cómo que? Te bajan la autoestima ¿Sabes cuántas veces? ¿Sabes cuántas veces? Oye ¿Qué? ¿Qué? Toma Ahora me voy a salir Weo Tazaku No sé por qué me salió de nuevo esto Bueno, hay un mensaje que te estarán diciendo No puede ser, Kigen ¿Por qué me salió esto, wey? Yo quería vota, wey No, que bien Pero, fíjate que yo dije a mí mismo No lo voy a joder hoy con aquí la favorita Ahora sí te jodas, Tana, ¿sabes tú? Yo no dije nada No puede ser Alte aquí la favorita Ya me alcanzó, wey Pero, ¿por qué la supida tiene más fila que la otra? No sé Bueno, muchachos, espero que les haya gustado esta vaina Puta, vale, me salió la Killa Pavonium Que no la quería, pero ni modo, wey Ahora hay que esperar, no más Ahí hay Miko que Como han visto, tengo todas esas protogemas para ella Y bueno, vamos a buscarla a C6 Muchas gracias, gracias por Apoyarme en los videos en el canal Nos vemos Muchas gracias a los mimos del canal Gracias a ellos, puedo seguir adelante No se olviden unirse al Discord para tener más información ¡Gracias! 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 ¡Gracias!